¡Pero qué chingados pasó! ¿Por qué tiene su coche? ¡Ese pedazo de mierda! No me extraña que la gente lo apuñele por la esmalda. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero qué imbécil. Realmente no entiendo cómo te relacionas con gente como esta, Michael. Lo digo en serio, tú no has olido. Es vos. Después de la pinche pregunta. Yo solo le pedí una paga justa a un justo día de trabajo. Y él, tal vez se enojó un poco. Así que yo también, tal vez me enojé un poco. ¿Lo mataste? ¿Por qué clase de puta animal me tomas, Michael? ¡No, Dios! No lo maté. ¡Ay, mierda! ¡Pero secuestraste a su esposa! ¡Oh, mierda! ¿Pero qué carajo hiciste? ¡Oh, te acabo de decir lo que acabo de hacer! Me?